Muchísimas gracias Queremos escuchar el rito más fuerte de todo Puebla Aquí, en el trato del Puebla, la puerta de tres Dice, una, dos, ¡con favorito Puebla! ¡Gracias! 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 se conforman desde antes esta noche, quisiera agregar un fuerte aplauso de ese lado, en la trompeta, ¡Tremontones! El tromón, nada más y nada menos, ¡El Señor Otrámpano! A ver, ¡Esas palmas! ¡Ya se cansan lo mal! ¡Palmas! 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 ¡Ten que estás! ¡Y al gusto! En el barco Adiós Omerfil Reconocido por el Kuchen Viene la batería Ángel ¡Me esfuerzo todo! 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 Bueno El último trómenos importante El caballo principal ¡Me esfuerzo todo! ¡Me esfuerzo te refiero! ¡Me esfuerzo todo! ¡Me esfuerzo todo! Muchas gracias, Puebla, Julio, que está esta noche con todos ustedes. Y ya no tarda el patrón. Una energía positiva de 25 años en el SKAP. Una energía positiva de 25 años en el SKAP. Una energía positiva de 25 años en el SKAP.